Algunos famosos pueden presumir que en ese momento se encuentran en los cuernos de la luna en su carrera. Aquí 10 actores mexicanos que están en su momento, ya sea en Hollywood o en México. Demian Bichir, Bruno Odiseo y Demian Bichir son actores al igual que su mamá, Baricruz Najera, mientras que su padre Alejandro Bichir es director de teatro. Así que desde pequeños han estado entre luces, camerinos y un público, que aplaude cada vez que los ve arriba del escenario. En el 2012 Demian fue nominado al Oscar, por lo tanto desde ahí ha venido una gran racha de trabajo. Daniel Jiménez Cacho, nacido en Madrid y con nacionalidad mexicana, Jiménez Cacho ha trabajado en cine, teatro y televisión, siendo acreedor a 5 premios Ariel. Próximamente lo veremos en la segunda temporada de Club de Cuervos. Damián Alcázar, ha participado en el crimen del padre Amaro, un mundo maravilloso, la ley de Herodes, el infierno, Satanás, las crónicas de Narnia, la dictadura perfecta y actualmente lo vemos en la serie El Dandy. Jaime Camil, Jaime Camil ha tenido una gran carrera como actor en telenovelas y teatro, pero recientemente se fue a los Estados Unidos y la está haciendo en grande con la serie Jane the Virgin. Kate del Castillo, esta actriz de verdad que desde la Reina del Sur trae una gran racha. Cada proyecto que ha hecho ha sido exitoso. Próximamente la vamos a ver en La Ingobernable en Netflix a través de esa plataforma. Poncho Herrera, quien diría que este integrante de RBD sería el más exitoso de los integrantes de ese grupo. Y es que la verdad, Poncho ha creado una carrera sólida como actor. Aunque esta actriz no ha ido a Hollywood, finalmente en México todo lo que hace es un éxito. Sus últimas tres telenovelas han sido un verdadero éxito. Teresa, Abismo de Pasión y Lo que la Vida me Robó. Y realmente cuando pisa en los escenarios teatrales también le va muy bien y las obras de teatro agotan sus localidades. Carla Sousa, esta actriz que vimos en los otros dos nobles también ha traído una muy buena racha. Actualmente participa en una de las series más famosas en los Estados Unidos al lado de grandes actores. Eiza González, con una serie en Netflix y Picando Piedra en Los Ángeles, California. Eiza González pretende por supuesto colocarse como una de las actrices más famosas. Recordemos su personaje en Amores Verdaderos. Luis Gerardo Méndez, sin duda, este es el actor de moda, comerciales, películas, obras de teatro y todo es un éxito. Recientemente ha hecho a nosotros los nobles Cantinflas y por supuesto también lo vimos en teatro en el curioso incidente del perro a la medianoche. Y próximamente lo vamos a ver en la obra de teatro Hotel Good Luck. Luis Gerardo Méndez, sin duda, es uno de los que más influencia tiene en este momento. Hay los 10 actores más reconocidos en este momento en México. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. Antes de que te desconectes, te invito a suscribirte en mi canal. De lunes a viernes habrá videos nuevos relacionados con el mundo del espectáculo. Es el único canal que te informa de manera inmediata de la información de la parándula, reportajes especiales y cosas importantes. Así que suscríbete, ahí donde está la parte de suscribir, dale click y así estarás informado al momento. O bien, si tienes Facebook y quieres que te lleguen los videos, también por supuesto puedes seguirme a través del Facebook oficial Alejandro Z Show. Alejandro Z Show es el Facebook. O bien, también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter. En uno es mi Twitter personal que es arroba alejandrozradio y ahí te doy follow. Sí, y nos seguimos automáticamente los dos. O bien, al Twitter de la página que es arroba azradiofan. Así que ya lo sabes, hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor a través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos. El canal exclusivo de información de parándula. Hasta la próxima. ¡Gracias!